Chiara de la Osa sigue en su propósito de posicionarse como artista y es por esto que ha iniciado el 2019 gira de medios en la costa atlántica hasta donde logró llegar a diferentes emisoras y medios de comunicación promocionando su más reciente trabajo musical La Doctora, una adaptación de la famosa canción interpretada por Diomedes Díaz y ahora en voz de esta talentosa artista se toma emisoras no solo de Barranca Bermeja sino también de ciudades en el país que ya comienzan a enamorarse de su música, de igual forma inicia a compartir experiencias con artistas de gran talla como lo ha sido su encuentro espontáneo con el cantante Manuel Medrano con quien tuvo el gusto de cantar uno de sus mejores temas Fuera del planeta muy seguramente se sintió Chiara de la Osa ante este momento especial que como artista tiene un gran significado y esperamos que también sea de gran augurio para lo que le espera como artista Felicitaciones a Chiara de la Osa